Yo sé que a veces sientes que desvallecen, que ya no caminas como ayer. Mi promesa no has llegado a comprender, la victoria alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confieses en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré, conozco tus problemas, conozco tu situación. Reconocen que yo soy tu Dios, yo tengo todo mi amor, no te desanimes. Yo soy tu Dios, tengo todo el control. Yo sé que a veces sientes que desvallecen, que ya no caminas como ayer. Mi promesa no ha llegado a comprender, mi propósito no quieres entender. Con la batalla ganarás con mi poder, la victoria alcanzarás, ya vas a ver. Necesito que me escuches, necesito que confieses en mí, necesito que dependas de mí. Yo nunca te dejaré, yo nunca te olvidaré, conozco tus problemas, conozco tu situación. Reconocen que yo soy tu Dios, yo tengo todo mi amor, no te desanimes. Reconocen que yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, tengo todo el control. Aleluya. Dios es una mujer. Guajadío, Aleluya. Aleluya.